¡Suscríbete al canal! 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 y bueno se pondrá en la pantalla de nuestro iphone el logo de la manzanita y vamos a esperar que empiece el flasheando no ha pasado nada seguimos con el tutorial ahí en la pantalla del iphone va a empezar a cargar todo se le va a aparecer una línea con una barrita que va a ir cargando poco a poco hasta que nuestro iphone se actualice y se restaure ya volvemos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.